Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Sí, Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo tu amigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. sí. Recibe. 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 Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas y dilo conmigo Jesús 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 Un hombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Bendita tu Bendita tu Bendita tu Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Alguien diga conmigo Aleluya 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 Esta noche Vamos a dejar que sución fluya en este lugar ¿Cuándo dicen Amé? Amé 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 Ahora yo Yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? Oh no, otra vez, otra vez ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron todo su ser? ¡Alguien diga aleluya! Hay mucha gente que anda buscando el gozo En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar Solo Dios Solo Dios Di conmigo solo Dios Solo Dios Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos Cuántos trajeron sus pies Cuántos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Lo siento en mis pies Lo siento en todo Lo siento en todo En todo mi ser La tengo Sí, la tengo Viendo conmigo La tengo La tengo La tengo La unción La unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Juegos de ilusión de Dios La tengo Sí, la tengo Yeah La tengo La tengo La unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Juegos de ilusión de Dios La tengo Sí, la tengo La tengo Juegos de ilusión de Dios La tengo La unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en toda mi ser Lo siento en el vicepulvera Lo siento en el vicepulvera Estás conmigo La tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo Que tienes tu hermano, la opción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo, una vez más La tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo, sí, la opción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo, Cristo no está vuelto, me voy Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Suelto en mis manos, suelto en mis pies, o suelto en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Vivo, está vivo Suelto en mis manos, suelto en mis pies, o suelto en todo Otra vez, Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, suelto en mis pies, o suelto en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Levanto tu pasillo, suelto en todo Lo siento en mis manos, suelto en mis pies, o suelto en Canadá, o suelto en Chile Lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá, lo siento en Honduras, lo siento en Argentina Lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico, lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser Aleluya 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 Ah Alguien diga, hallelujah otra vez Gloria a Dios La Biblia dice no os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien ser llenos de que Ser llenos de que Cantando entre vosotros Salmos, himnos y cantos espirituales ¿Cuántos están felices el día de hoy? ¿Cuántos tienen gozo? El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Que se oiga Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oiga Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros Cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tú, señor El poderoso de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¿Cuántos tienen fiesta? ¡Ve! Todo está preparado para La gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos Las alabanzas se preparan para ti ¡Viva! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclados, las voces, los corazones Que se preparan para ti Que se preparan para ti ¡Conmigo! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de jubilá! ¡Cristo es mi fiesta! ¡Oh! 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 Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclados Los reclados, las voces, los corazones Se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Oh! 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 Polestar Si tienes una fiesta Si tienes una fiesta Levanta tu grito de jubilá Una fiesta Es una fiesta Y celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Y celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La Palabra de Dios nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta ¡Aleluya! Oh si, Él vive, ha de ti lo fuerte Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, a ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, di lo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó ¡Un grito de julio! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive ¡Si Cristo vive, alábrate con el bajo! ¡Porque Cristo vive, alábrate con la guitarra! ¡Aleluya! ¡Los metales, alábrate con Cristo! ¡Aleluya! La percusión, alabando al señor El vicepulvera El vicepulvera Yo vivo para él Yo vivo para él Yo vivo para él Ahora es su tiempo Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones Dilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo Cristo, Cristo Cristo vive, Cristo vive Fuerte Cristo vive, Cristo vive Levanta tu mano derecha Por clámarle Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Yo vivo para él Cristo vive, Cristo vive Cristo vive La última vez Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Fuerte Cristo vive Cristo vive Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz Señor Y que tú no te bajaste de esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor 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 Muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor Señor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Sí Señor Dilo conmigo, hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más 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 Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Te necesito cada día más Te necesito cada día más Mi dulce Señor 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 Oh sí Señor Oh sí Señor Consolador Oh sí Señor Consolador Te necesito cada día más Te necesito cada día más Acecha mi corazón Acecha mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé Solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh sí Oh sí Oh sí Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh 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 Levanta hoy tu cantico Levanta tu voz al Señor Te necesito hoy, hoy más que ayer Te necesito, dile, oh Padre Oh Padre, si necesito hoy Oh, gracias Señor, levanta tus manos un momento al Señor Y dile, yo te necesito Señor Oh Padre, si necesito hoy Son esas cosas de la vida que piensas jamás llegarán Y cuando menos lo esperas, te sorprende Ninguno de nosotros está libre de caer en cualquier tentación Por eso te pido y te ruego, líbrame del mal Solo en Jesús La vida tiene sentido y toda cosa ayuda para ti Todo es Jesús ¿Quién puede darte la vida? Esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está De entregar tu vida a Jesús Todo cambiará Nunca digas nunca porque siempre está La posibilidad De cambiar tu vida y entregar más tu corazón Si piensas que todo ha acabado y no tienes razón de ser Estás muy equivocado Estás muy equivocado Hay salida Pues solo Él te conoce Sabe bien tu necesidad Deposita en Él tu confianza y Él hará Pues solo en Jesús La vida tiene sentido y toda cosa ayuda para ti Todo es Jesús ¿Quién puede darte la vida? Esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está De entregar tu vida a Jesús Y todo cambiará Nunca digas nunca porque siempre está La posibilidad De cambiar tu vida y entregar Más tu corazón Nunca digas nunca porque ahora está La posibilidad De entregar tu vida a Jesús Y todo cambiar Nunca digas nunca porque ahora está La posibilidad De decirle al mundo entero Yo soy solo de Jesús Yo soy solo de Jesús Yeah Come on Yeah Yeah Come on Come on Come on Nunca digas nunca porque ahora está A te entregar tu vida a Jesús y todo cambiará Nunca digas nunca porque siempre está A te cambiar tu vida y entregar más tu corazón Nunca digas nunca Nunca digas nunca Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en la nieve O que el viento en sus alas Está en la nieve Está en la nieve Que loco amor, no lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender Pero está en mí No lo puedo entender No lo puedo entender Si es su amor Si es su amor Intenso amor Intenso amor Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Yeah Como un sello clavado en tu pecho Que te busca Que te busca Que te busca Que te busca Y te llena Que te busca De besos Algo así es su amor Lo loco por mí Lo loco amor Lo lo puedo entender Lo lo puedo entender Intenso amor Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, intenso amor Vamos a cantar la palabra esta noche Vamos a cantar la palabra esta noche A ver, con sus palmas, vamos Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Que grande es Jehová Que grande es Jehová Alabanza Dada Jehová Dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová Y dada Jehová La honra a su nombre Adorada Jehová En su santidad Decir entre las naciones Jehová reina Cantar a Dios Cantar a Dios Cantar a Dios, cantico nuevo Cantar a Dios, cantar a Dios Cantar a Dios, bendecir su nombre Cantar a Dios, bendecir su nombre Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Porque grande es Jehová Dada Jehová, la gloria y poder Y Dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle toda la tierra Dada Jehová, la gloria y poder Y Dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle todas las naciones Adorada Jehová, la gloria y poder Y Dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle toda la tierra Dada Jehová, la gloria y poder Y Dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decida entre las naciones Y Dada Jehová, la gloria y poder Y Dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle toda la tierra Y Dada Jehová, la gloria y poder Y Dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decida entre las naciones ¡Como el reina! ¡El reina! ¡Si el reina, dale un fuerte grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Ahora di conmigo! Tu mano me sostiene Repítelo, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? ¡Si! ¡Si! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré, soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedor eres en aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡La última vez! ¡Dilo! Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Oh sí! Tu mano me sostiene, siempre ¡Ahí sí! ¡Aleluya! ¡Gracias!